en el panorama nacional e internacional. El Banco de México decidió elevar en 75 puntos base la tasa de interés de referencia, con lo cual sube a 7.75%. Esto debido a que el INEGI informó que la inflación general anual del país se ubicó en 7.88% apenas a la mitad del año, lo que es el mayor nivel en las últimas dos décadas. A pesar de esta medida, el Banco de México estimó que en el tercer trimestre de 2022, la inflación general alcanzará una tasa anual de 8.1%. La Presidencia de la República informó que México le propondrá a Estados Unidos aplicar un plan conjunto antiinflacionario que se basa en tres acciones principales, entre ellas, el subsidio a las gasolinas. Otros puntos incluidos en el plan son impulsar la actividad productiva y llegar a un acuerdo con los distribuidores. La propuesta mexicana la entregará el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la reunión que sostendrán ambos en la ciudad de Washington en julio próximo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la construcción de la refinería Dos Bocas sí sufrió un aumento en el costo y que pasó de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones. Es una exageración, es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas. Pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos, en todos. ¿No les pegaron el incremento de las materias primas, la guerra? ¿Mande? ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos? Sí, un aumento, pero no 18 mil millones. ¿En qué hora, presidente? Bueno, pues como un 20, 30 por ciento. López Obrador recordó que la refinería será inaugurada la próxima semana, pero que comenzará a producir hasta principios de 2023. Una nueva caravana de migrantes sale de Chiapas y sus integrantes buscan el sueño americano. Una nueva caravana conformada por unos 3.000 migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, Centroamérica y Haití, emprendieron su caminata desde Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, hacia el norte de México, tras no encontrar respuesta a su proceso migratorio en busca de su regularización. Los migrantes recorrieron en este primer día de camino unos 15 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón. Sin embargo, esta vez no fueron acompañados por algún abogado o defensor de los derechos humanos. Jonathan Avila, migrante de Venezuela, dijo que el objetivo es poder llegar al municipio de Huixla, en Chiapas, y ahí entablar una mesa de diálogo con migración para poder ser atendidos. Es negociar el correo humanitario, el corredor humanitario, es lo que queremos negociar, la visa no sirve, con la visa lo devuelven, la rompen y solamente se la dan una sola vez, no la vuelven a dar. Esa es la negociación a la que nosotros vamos a llegar con los entes de migración. Los extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por territorio nacional y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. El corredor humanitario permite y consiste en que nos habiliten autobuses a la marcha para poder llegar a nuestro destino. Este grupo de migrantes no busca visas por razones humanitarias ni permiso de 30 días para transitar en el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo. Este es el segundo movimiento en caravana más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de ir a Estados Unidos luego de que a principios de este mes unos 15.000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose. La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado. Y un embarque con un millón 200 mil vacunas contra el COVID-19 de Pfizer llegó a México, así lo informó la Secretaría de Salud. Estas serán utilizadas para inmunizar a niños de 5 a 11 años de edad. El cargamento llegó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Cincinnati, Estados Unidos. El Gobierno de México iniciará la vacunación para este rango de edad a partir de lunes y esta fase se mantendrá cerca de tres meses.